Hola gente, bienvenidos a De Todo un Fútbol, y el día de hoy tenemos, sorprendentemente el nombre del ecuatoriano Jordi Caicedo comenzó a sonar como uno de los posibles refuerzos que tiene en mente Marcelo Gallardo para su equipo River Plate, de acuerdo a información proporcionada por ESPN de Argentina. Según el medio deportivo, el ecuatoriano goleador en la Liga Búlgara es una opción para ser el delantero centro que está buscando el estratega. Como carta de presentación, el tricolor es considerado como una de las figuras de su equipo e incluso fue elegido como el mejor jugador, foráneo de la Liga de ese país europeo. Jordi Caicedo es el tapado de Gallardo para River. El ecuatoriano es el actual goleador del CSKA Sofía y podría ser uno de los nombres que se barajan para cubrir la salida de Carrascal, afirmó la cadena internacional. En el 2016 ya jugó un ecuatoriano en el equipo del muñeco Gallardo, aunque solamente estuvo seis meses antes de ser transferido al balompié turco. Se trata del defensa central Arturo Mina, quien no logró consolidarse en el equipo titular. Y este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, hasta una siguiente ocasión, adiós.